La pasión desesperada Y estos dos señores simplemente O rodan lo que busca aquí Con los cuerpos desnudos Con la torsión del cuerpo Que es otra característica del arte clásico griego Que él intenta reproducir Es simplemente darle movimiento A esta escultura, darle vida Darle pasión Esa misma pasión que tiene que ver con lo ilícito El hecho de que sea ilícito No quiere decir que no haya amor, que no haya pasión Eso son cosas completamente relativas El amor no es necesariamente ilícito El amor puede ser ilícito Puede ser escondido, puede ser furtivo El amor erótico en este caso El amor de dos amantes En donde uno de los protagonistas Estaba casado Era dentro de las leyes de la época Y lo sigue siendo dentro de las leyes actuales Algo que no estaba bien visto Algo que estaba muy, muy Digamos Condenado por la sociedad Y que siempre lo ha estado Independientemente De aquello Que yo siempre he pensado Y que he discutido con mis amigos César y Roberto De que muchas veces Las buenas maneras Son para Observarlas en público Pero mucha gente las hace trizas Debajo de la mesa Eso suele suceder Especialmente En las relaciones amorosas Eróticas Y en política Pasemos un momento A otra Conocer esta Esta pintura Esto es una de las obras Cumbres Del renacimiento Este es el nacimiento De la diosa Venus De Sandro Botticelli Botticelli trató De darle tal perfección A este cuadro Que tardó casi cuatro años En producirlo Venus Como ustedes saben Es la diosa del amor Y de la belleza ¿Qué podemos ver de amor acá? ¿Qué nos puede transportar Al amor En esta En esta imagen En la cual La diosa griega Del amor Y de la belleza Nace de una concha de mar Que envía una perla Para este mundo Zeus El padre de Venus Según la mitología griega Acuérdense que Dentro de todas Las historias Mitológicas Dentro de todas Las historias Que tratan de darle A cada civilización Un origen mítico Existen dioses Y en todas Esas historias Los dioses Protagonistas De esas historias míticas Transmiten su amor A su creación Llámese Popol Vuh Llámese la mitología griega Llámese El mito De la creación sumeria El mito De la creación Judeo cristiana O todo aquello Que envuelva Tradiciones De creación O de origen En los cuales Hay un Dios Envuelto Ese Dios Siempre trata De transmitirle Amor a su creación A través de la misericordia A través de la compasión Pero Esa relación De amor A veces A veces también Necesita Ciertas correcciones ¿Cuáles son Esas correcciones? Nos trasladamos Por ejemplo A la situación De los israelíes Cuando salieron De Egipto Esto es una historia De la Biblia Que iban en busca De la tierra prometida Conducidos por Moisés En muchas ocasiones Ellos se desviaron De los preceptos Que Dios Les establecía Y como muestra De amor Pero de amor firme Dios los castigó Exacto Pero en este caso ¿Por qué se enmarca El amor Dentro de esta De esta pintura? Primero porque Venus Fue creada por Zeus Para ser la representación Del amor en la tierra Pero no del amor Que él sentía Hacia sus creaciones La diosa Venus Inspiradora De muchas historias De amor De erotismo Y de belleza En la Grecia clásica Representa dos tipos De amor Que vamos a ver En la próxima Pintura Amor sacro Y amor profano Aquí tenemos Dos representaciones De Venus ¿Cuál creen Ustedes que es El sacro Y cuál creen Ustedes que es El profano? Esta es otra obra Clásica del renacimiento Otro pintor italiano Del 580 Tiziano Quizás uno de los Más grandes pintores De la historia ¿Qué vemos acá? Y hay Según los historiadores Y según los expertos En arte Dos clases de amor Precisamente Completamente opuestos El amor Neoplatónico Que es inspirado Por esta Venus Casta Que tenemos acá Ustedes saben Perfectamente Lo que significa El amor platónico Porque han oído hablar De eso a lo largo De sus vidas ¿Qué significa El amor platónico? El amor idealizado El amor puro El amor casto Hacia una figura Completamente Retraída Hacia la figura Ideal de mujer Según los preceptos De la parte final Del renacimiento La mujer Completamente Pura y casta Y tenemos un ejemplo De esa mujer Completamente Pura y casta Dentro de la Divina Comedia De Dante En quien se inspira Dante Para escribir La Divina Comedia En una muchacha La que vio Únicamente Dos veces En su vida Y que él idealizó Como la forma De amor Más pura Y más casta Que podía existir Sobre la tierra Dante no sentía La pasión lujuriosa Dante escribe Una obra Completamente Dedicada a ella Bajo el precepto Del amor Idealizado Que lo puede llevar A la pureza Y a la salvación Eso es lo que representa Esta Venus Que tenemos acá Y esta Que es la Venus Vulgaris Representa Las pasiones Más bajas Y lujuriosas Del ser humano Los sueños sexuales O eróticos Más recónditos Que los hombres Del renacimiento Podían tener Que estaban saliendo Ya del oscurantismo Y estaban comenzando A poner en tela De juicio O comenzaron ya A poner en tela De juicio Todos esos postulados De moralidad Que se habían mantenido Durante mil años Y que habían Hecho de la iglesia Católica El poder Dominante Dentro de la sociedad Europea Esa Venus Que tenemos acá Es simplemente Para muchos historiadores Y expertos En historia del arte El triunfo Del humanismo Sobre Las cadenas Que la iglesia Según ellos Le habían colocado A la sociedad Y por último El éxtasis De Santa Teresa De Jesús De Gian Lorenzo Bernini Presten atención A esta figura Presten atención A los rasgos De la Santa Santa Teresa De Jesús Muy conocida Dentro de la iglesia Católica ¿Por qué la traigo A colación? ¿Por qué traigo Acá esta obra? ¿Qué ven ustedes En la posición De Santa Teresa? ¿Y qué ven ustedes Acá? Esto es un ángel Este ángel Tiene en su mano Una flecha ¿Qué creen ustedes Que está sintiendo Santa Teresa En ese momento? ¿Qué es lo que Intenta plasmar Bernini Gian Lorenzo Bernini En ese rostro Y en esa posición De la santa? Muchas personas Que ven a primera vista Esta escultura Una escultura Del barroco Allí está En 1515 Pero realmente Esta escultura Corresponde Al año 1645 Esta escultura Para muchas personas El rostro De Santa Teresa Está representando Un orgasmo Para las personas Que no conocen La historia Realmente Esta escultura ¿Qué es lo que Representa? El éxtasis De una santa Que está sintiendo Que su cuerpo Su vida Y su pensamiento Están siendo poseídos Por una fuerza superior Santa Teresa de Jesús Como su nombre lo dice Era una santa O fue declarada santa Por el catolicismo Y lo que ella siente allí No es un orgasmo Simplemente es un éxtasis Místico Porque ella siente La presencia de Dios Del Espíritu Santo O simplemente De una fuerza superior Que ella considera divina Que está dentro De su cuerpo Y que la lleva A ese paroxismo Podría ser de placer Podría ser de entrega Podría ser de tantas cosas Pero lo que sí les quiero acotar Es que esto no es necesariamente Como muchas personas creen Una escultura De corte sexual Ni nada por el estilo Esta escultura Fue perfectamente ideada Y diseñada por Bernini Para representar El éxtasis De la entrega De alguien Que se siente poseído Por un ser superior Un amor Hacia algo Más allá de lo comprensible Algo que simplemente Las palabras No pueden describir Bueno señores Este es el fin De mi ponencia Si el amigo Roberto Dese agregar algo Simplemente Aplausos